¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla Maribel Vásquez. En el día de hoy vamos a estar con un video que hace referencia a los filtros. Filtrar es una herramienta fundamental en Excel porque facilita la visualización de los datos que queremos. Imaginemos una hoja que tenga 1500 o 2000 filas con una información. Es muy difícil captarlo en un solo pantallazo, tendríamos que estar desplazándonos hacia las últimas filas para poder abarcar los datos que necesitamos. Con la herramienta filtrar entonces podemos acceder rápidamente a los datos que queremos sin necesidad de tenernos que desplazar. Esta primera fila que hay en esta planilla contiene las cabeceras de estas columnas. Vamos a imaginar que la información que queremos está en una de estas cabeceras correspondientes, es decir, si escojo el mes que me diga a qué nombre pertenece, a qué país y a qué venta. Para filtrar entonces el procedimiento es, voy a ubicarme en una de las cabeceras para iniciar el proceso de filtrar. Luego voy a ir a la pestaña datos y voy a la sección que dice ordenar y filtrar. Aquí encontramos un icono representado por un embudo que es realmente lo que uno podría explicar de lo que es filtrar. Fíjense que el embudo permite que ingrese mucha información pero sale por este espacio solamente algo más pequeño. Eso mismo pasa con los filtros. Hay mucha información en una tabla pero al filtrar nos va a mostrar solamente ese pequeño que queremos ver. Vamos a hacerlo con el encabezado de mes. Me voy a ir a filtro, me activa unos botoncitos en la parte derecha inferior que me permite crear filtros para cada una de las columnas, en este caso la de meses o nombres. Vamos a dar clic sobre ese botoncito que se acaba de crear y vamos a decirle que en vez de tener seleccionado todo, que no quiero que me muestre todos los meses, desactivo esta casilla y le digo que solamente me muestre el mes de diciembre y le doy aceptar. Me quitó los demás meses, no los borró, simplemente no los deja ver. Solamente me deja visualizar lo que yo necesito en este caso. Para quitar un filtro o volver como estábamos en nuestra forma anterior, simplemente puedo hacerlo volviendo desde acá y volviendo a decirle seleccionar todo o la forma más rápida sería venir acá a la sección de filtro y decirle borrar. Doy clic acá y vuelven todos los términos como los tenía inicialmente. Si yo doy clic sobre una celda diferente a la tabla, cuando yo le digo filtrar, él no me permite, no me muestra los filtros en la cabecera. Observen, doy clic acá, le digo filtrar y él me dice que esto no se puede aplicar porque no hay un rango seleccionado, porque él aquí no encontró datos. Voy a cerrar acá y voy a volver a ubicarme en una de las cabeceras. Voy a hacerme entonces en la cabecera de ventas y vamos a mirar otro ejemplo de cómo se filtra. Si yo estoy en ventas, como los datos son numéricos, yo podría elegir algunas opciones, entre ellas que me muestre algunos números y otros no. Voy a ir a filtro, me activa de nuevo los filtros, voy a darle a este botón y yo podría decirle que quiero ver los números que sean mayores a 50. Observen que tenemos 12, 14, los números mayores a 50 serían estos. Podría entonces empezar quitar casilla por casilla y dejar solamente los que me hacen falta o los que yo elegí para ser filtrados. Pero esta es la forma más demorada y menos práctica de hacerlo, porque si estamos hablando de una hoja con muchos datos, con miles de datos, nos quedaríamos toda una tarde activando y desactivando casillas. La forma más práctica de hacerlo sería venir acá donde dice filtros de número y tenemos las opciones de escoger si el número es igual a 1 en particular, si no es igual, si es mayor, si es menor. Miren todas las opciones que tenemos acá o los 10 mejores datos, si es que tengo una tabla donde quiero ver los 10 mejores puntajes. Pero en este caso vamos a decirle que queremos los números que sean mayores que, mayor que y le voy a decir que sean mayores a 50. Escribo el número 50, le doy a aceptar y observen cómo los datos que me aparecen en esta tabla son mayores a 50. Si yo vuelvo a este botoncito, yo podría decirle que me filtre solamente los números que sean mayores o iguales que, en caso de que quisiera el 50. Sin embargo, aquí en este ejemplo no es práctico porque no tenemos el 50, vamos a hacerlo con el 47. Entonces ya no quiero decirle que sean mayores a 47 sino que sea mayor o igual que 47 para que me incluya ese número. Voy a escribir el número 47, le digo aceptar y la tabla de filtros se amplía mostrándome el 47 más los otros números porque son mayores a ese. Otra forma de filtrar sería si quiero hacer un filtro ordenando también en orden alfabético, haciéndolo también en orden alfabético como lo haríamos en el video anterior que era ordenar. Pero también lo puedo hacer directamente desde acá. Para yo borrar los filtros simplemente entonces voy a este botón borrar y regreso a mi ventana en su forma natural. Al volverle a dar click a este icono simplemente ya se desactivan los botoncitos que me representaban el filtro. Esto es todo entonces por este video tutorial. Espero les haya servido, sea de utilidad para todos ustedes. No olviden suscribirse, darle dedito arriba, continúen visitando mi canal, mi blog que está en la descripción del video y nos vemos en un próximo video tutorial. Gracias. Gracias.